Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y bondad, esta noche quiero darte gracias de corazón por haber envuelto mi vida con tu gracia divina y tu amor desmedido. Gracias, porque me has mantenido con salud para poder realizar mis actividades con tranquilidad, y porque desde la soledad de mi habitación, puedo ser abrazado por ti, para luego acomodarme en el descanso. Ven, Señor, no te vayas. Acompáñame y vela mis sueños como el fiel guardián que eres, por favor. Gracias te doy, Señor, por la dicha que tengo de compartir mi vida un día más, y con las personas que más quiero, y son las más importantes, desde que tengo uso de razón. Gracias por remar mar adentro conmigo y ser mi gran amigo en los momentos que más necesité, para encontrar solución a las dificultades que hoy se presentaron. Hoy quiero elevar hasta las estrellas tu bendito nombre, porque enciendes mi oscuridad con tu misericordia. Bendito y alabado seas por siempre mi Dios, tú, el Rey más hermoso. Te doy honra y gloria por todo lo que has hecho por mí. Siento decepcionar a muchas personas, y sobre todo a ti. Tú conoces absolutamente todo de mí, sin filtros. Hoy me acerco de rodillas ante ti, para que me absuelvas de mis faltas, por tu divina misericordia. Antes de cerrar mis ojos, quisiera permanecer en tu gracia, Señor. Inúndame con tu bondad. Que tu preciosa mano me acaricie una vez más, para que todo pecado se desintegre desde el fondo de mi alma. Porque cada fibra de mi ser necesita de tu perdón. Gracias por estar presente en mi hogar, y hacer muchas cosas, para que no te perdamos de vista. Esta noche deseo que mi oración se haga cada vez más fuerte, con el pasar de las horas, y que de esta manera nuestra oración sea más sólida. Precioso Señor, quiero que cada instante que pase, sea disfrutado, compartido y al final meditado en la despedida del atardecer. Porque es ahí donde seremos examinados en el amor. Mi Dios, si es tu voluntad, regálame un día más bajo tu divina gracia, en donde pueda confiar más en ti, serte fiel en lo bueno y en lo malo. Que sea un amanecer lleno de nuevas oportunidades, para sonreír y vivir al máximo todos los detalles que repartes. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, Capítulo 40 Esperaba, esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano. Puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Feliz el hombre que cuenta con el Señor, que no escucha a los cínicos, ni se pierde en sus mentiras. ¡Cuántas maravillas has hecho, Señor! Mi Dios, cuántos proyectos en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Yo quisiera publicarlas y contarlas, pero son demasiado para enumerarlas. No quisiste sacrificios ni ofrendas. Lo dijiste y penetró en mis oídos. No pediste holocaustos ni víctimas. Entonces dije, aquí estoy. De mí está escrito en el rollo del libro. He elegido mi Dios a ser tu voluntad. Y tu ley está en el fondo de mi ser. Publiqué tu camino en la gran asamblea. No me callé, Señor. Tú bien lo sabes. No encerré tus decretos en el fondo de mi corazón. Proclamé tu fidelidad y tu socorro. No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu ternura. Que tu amor y tu verdad me guarden siempre. Me rodean desgracias incontables. Mis culpas recaen sobre mí y no hay salida. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falla el corazón. Dígnate liberarme, Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Queden avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida. Que retrocedan confundidos los que se alegran con mi desgracia. Que se escondan de vergüenza a los que dicen, Esta vez lo pillamos. Pero que en ti se alegren y regocijen todos los que te buscan. Y que repitan siempre, Dios es grande. Los que desean tu salvación. Piensa en mí, oh Dios. En mí, que soy un pobre y desdichado. No te demores, mi Dios. Pues tú eres mi socorro y salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora las ejaculatorias para consagrar el tiempo a Dios. Alabado sea Dios. Todos, todos, bendita sea la Santa y Única Trinidad. Dios mío, te amo. Todos, Dios mío, ten piedad de mí. Señor mío y Dios mío. Todos, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, todos, Jesús mío, misericordia. Salve, Cruz Santa, esperanza nuestra. Todos, Señor, sálvame. Señor, aumenta mi fe. Todos, sea por siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Todos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Todos, María. Ave María purísima, sin pecado concebida. Todos, bendita sea la Santa e Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario y le des un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!